hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy dorieli y este día estamos en para el cat chicos este día vamos a ver cómo son estos nuevos gatitos que tenemos aquí se recuerdan que nos habíamos quedado con estos gatitos que teníamos aquí este como que es una sirenita y está este otro como que es una chica que acaba de salir de bañarse o no sé pero bueno vamos a probar a estos dos gatitos que están aquí primero vamos a reclamar esto este es rentabilidad aumenta la cantidad de dinero ganado a la al vencer a un enemigo vamos a quiero ver vamos a cambiarlo por xp y este otro si lo vamos a usar no ya lo tenemos al máximo así que mejor no lo vamos a cambiar por xp y nos dan 5000 xp por cada uno de esos y ahora sí chicos vamos a seleccionar estos ahí tenemos uno ya y este se llama sirena vamos a activarlo y ahora el otro este otro se llama vamos a ver gata presumida así que la vamos a usar también y vamos a ver qué tal es en batallas vamos a mejorar las o vamos a probar las primero así normales vamos a ver dónde metí vamos a organizar las creo que es y aquí vamos a ver quiero ver vamos a poner no me aparecen aquí no nos aquí tiene que estar en claro sí aquí está vamos a colocar este aquí y vamos a sacar uno de estos que va a hacer este y vamos a poner a la sirena vamos a probar las hay que baratitas son vamos a probar estas en nivel 1 chicos así que vamos a ver qué tal son vamos a empezar en la batalla nos quedamos en gana así que vamos a ir allá no sabemos qué enemigos son chicos 2 4 son 5 enemigos que no sabemos cuáles son pero con el equipo que tenemos de estos gatitos súper fuertes creo que lo vamos a vencer a la primera así que bueno vamos a ver son de los primeros que bonita la torre parece un chocolate mordido y está bien bonito vamos a ver vamos a cambiar esto vamos a sacar al gato sirena o qué bonito y ese chuchumito que trae arriba no sé qué es qué es qué es raro se vamos a ver esta otra hoy está bien explotando vamos a ver qué es lo que hacen estas vean estas son las piernas de esta otra que chistoso se mira ella está con los brazos ya casi ya casi se forma la la mujer ahí ya casi ya casi un pasito más ay no se hace fue para atrás este otro qué chistoso se ve chicos qué chistoso hemos completado aquí sin querer a un gato súper fuerte vean cómo se ve esta como si fuera una chica la que va ahí es una chica presumida vean cómo camina se ve súper súper chistoso ay no vamos a ver qué tan cerca estamos ya tal vez vamos a lanzar esto por estar viendo hasta ya no me había fijado que estamos súper cerca ya de la torre y ya ya casi ya casi la vamos a acérquense porque se alejan hay no 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 vamos a ver si podemos vencerlos con sólo estos tres gatitos que tenemos aquí vamos a decir que en semana no estos gatos no se acerca o no viene pingüino vamos a sacar a este gato ay no 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 ya me derrotaron a las primeras dos no puede ser chicos ya me derrotaron a la chica presumida a la gata presumida esa que habíamos formado se veía súper súper bien no no ahí está los vencimos vamos a ver si este puede contra los no viene un cerdo y ese cerdo súper malo vamos a sacar la jirafa esta y la entona ahí viene corriendo vamos corre corre rápido rápido vamos a ver si podemos derrotarlo sólo con estos dos el gato sirena y esa otra presumida creo que son débiles ahorita ya los vamos a mejorar porque si nos vencieron súper rápido y estos ya que están a nivel 10 pues a nivel máximo están súper súper fuerte este sí le está pegando muy fuerte el gatito de este jirafa ya casi está destruyendo toda la torre hoy no vienen muchos pingüinos no no puede ser ay no me quitaron me quitaron uno no ahí viene corriendo ahí viene corriendo uy no vamos a sacar este y este otro los de la vez pasada porque estos son los más fuertes ahí viene el dinosaurio chicos ese es el que me gusta ya casi llega ya casi llega a este es el súper fuerte vamos a sacar otro este nivel ha sido súper largo chicos por no sacar primero a estos súper fuerte porque quería ver cómo eran nosotros ahí viene el otro dinosaurio hay no me va a matar no ya sé si ya se alejaron ya vamos cerca de la otra torreta ahora sí creo que vamos a poder un solo me he quedado con los gatitos dinosaurio ah pero no viene otro pingüino no vamos a sacar nuevamente todos otra vez porque si no aquí nos vamos a quedar todo el vídeo chicos y no no quiero que sea muy muy largo esto está ya casi ganado no vamos 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 no se acercan qué les pasa dinosaurios tenemos tres dinosaurios ahí y por qué no se acercan tenemos que mejorar a estos nuevos dos que tenemos chicos a la sirena y a la gata presumida ahora sí tienen que acercarse uy no qué mal estuvo esto sí que me costó mucho mucho pasar este nivel vamos a mejorar los nuevos que tenemos tengo aquí un especial cuál es el especial aquí tenemos este nuevo que es un gato zombie pero es con 120 120 whiskas friskas whiskas así que bueno vamos a ver este vamos a activarlo vamos a gastar 120 chicos y bueno lo vamos a ver ahorita antes de mejorar y si vamos a mejorar a las dos raras que tenemos aquí vamos a mejorarlas al nivel máximo a ver cómo sale ya tenemos a la gata parisina y vamos a ver el otro es la gata sirena que ahora se va a llamar veamos gato de camuflaje vamos a ver qué tal son estos y vamos a poner en el equipo chicos vamos a organizarlos nuevamente y voy a quitar este y voy a agregar a 100 al especial que tenemos nuevo que es el gato zombie así que hay ahí vamos a probar este chicos y las dos nuevas que ya las tenemos al máximo así que vamos ahora vamos a ver nos toca en el sahara así que vamos a atacar al sahara chicos a ver qué tal nos va en esta otra batalla ahí está súper cerquita vamos a cambiarlo y quiero ver ya puedo sacar a él camuflaje vea cómo se va arrastrando vamos a ver si ahora sí está fuerte y es un como un ninja y tira patadas voladoras vamos a ver esta hay qué bonita salió esta trae una rosa en su manita y con la rosa les pega vamos a ver el zombie tiene como unos clavos en la panza uy qué feo vamos a ver qué tan fuerte es en el nivel 1 ay no nos lo dejan atacar vamos a ver ahora y si está fuerte ya vamos a mejorarlo al nivel máximo para ver qué tan fuerte es y qué rápido llegamos chicos vamos a ver si lo podemos derrotar super rápido a esta torreta vamos a ver yo creo que sí uy es de nuevo estas son unas cabras ovejas no sé parecen creo que son cabras que cuernos macrándote si cuántas salieron salieron muchas y siguen saliendo y no vamos a enviarles a uno de estos otros fuertes creo yo porque si no no pueden ellos y pues este zombie está súper fuerte o si ganamos hoy qué rápido ganamos vamos a mejorar al zombie y vamos a hacer la última vamos a mejorar el gato zombie es de los especiales aquí está ahora vamos a mejorarlo al nivel 10 7 8 al 10 y ahora sí está más poderoso vamos a hacer la última batalla y es la batalla en egipto así que vamos a ver y no me han dado ninguna estrella chicos o no estamos mal qué bonita está esta torreta esta torreta está súper súper bonita bueno vamos a ver aquí a quién sacamos vamos a sacar a gato camuflaje primero porque es el más baratito y ahora a esta vamos a ver vamos a ver viene la serpiente vamos a sacar al zombie también ya vamos a sacar al zombie al máximo nivel allá está ya está y ahora tiene alas y una cola y se parece a un vampiro vamos a ver si lo podemos derrotar rápido ya casi llegamos ya casi llegamos vamos rápido uy de un golpe acaba las serpientes de este zombie vamos a lanzarles el rayo láser ahí está vamos vamos más cerca más cerca más cerca vamos a ver si nos sale algo otro personaje nuevo aquí el cerdito la cabrita y no que rápido la mató qué rápido le acaba este zombie pero el cerdo es más fuerte no ya estuvo ya estuvo ya 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 casi ya casi ya casi vamos estamos estamos en cinco mil ya casi ya casi derrotamos toda la torreta ya casi ya casi este zombie me ha sorprendido porque está súper súper fuerte rápido acaban con estos huevos y ahora sí me dieron una estrella o si ahora sí me la dieron vamos a ver tenemos un gato nuevo también veamos es de los especiales vamos a ver qué gato es la caja de gato se trae 3 gatitos pero este lo veremos en un próximo vídeo chicos vamos a ver qué es lo que me dieron si me dieron una estrella de oro la que me gusta a mí ya casi quiero ver no me faltan varias todavía para tener todas y qué bueno que a la primera hicimos egipto con esa estrellita y bueno hasta aquí me voy a quedar chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó regalen muchos muchos deditos arriba suscríbase a mi canal para seguir viendo más vídeos de estos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye